Era la hora del almuerzo, y el anciano no había vendido lo suficiente para comprar algo y así poder comer. Siguió empujando el carrito de paletas con las pocas fuerzas que le quedaban. El sol estaba inclemente, y ese día tenía que vender a como fuera, porque tenía que pagarle a su hija, porque si no era capaz de correrlo de la casa, pues decía que el anciano era un estorbo. Don Noel era un hombre trabajador. Tuvo tres hijos junto a su esposa Tulita. El señor dio todo para que a sus hijos no les faltara absolutamente nada, pero su vejez estaba siendo triste porque su hija Pamela se había apropiado de la casa y le cobraba por todo. Don Noel trabajó toda su vida en la fábrica de helados, en la planta donde elaboraban aquellas deliciosas paletas de sabor. Cuando lo jubilaron, pensó que al fin iba a llevar una vida menos ajetreada. Sin embargo, Doña Tulita se enfermó, y él tenía que asistirla. Pamela era la menor de sus hijos, y los otros dos vivían en el extranjero. Siempre estuvieron pendientes de sus padres, y les enviaban dinero para apoyarles. Un derrame cerebral postró a Doña Tulita, por lo que su hija se ofreció a cuidarla. La actitud sorprendió a sus padres, porque ella siempre había sido indiferente hacia ellos. Sin embargo, Don Noel estaba contento con la noticia, porque él se cansaba mucho haciendo todo en la casa y cuidando también a su esposa. Pamela se mudó a la casa con su esposa, y sus padres estaban asombrados de que el hombre hubiese aceptado. Sin embargo, no todo era color de rosa, pues la mujer sacó a sus padres de la habitación principal y los envió a un pequeño cuarto. Después de una semana, Don Noel vio con suma preocupación que su hija y su yerno pasaban de holgazanes en casa. La chica cuidaba a su madre y limpiaba la casa, pero el resto del día ni siquiera quería cocinar. Le exigía a su padre dinero para comprar comida de restaurantes y muchas veces ni siquiera le daba para comer. La mujer era muy hábil para persuadir, así que convenció a Don Noel de que le firmara un poder para ella convertirse en la apoderada de su jubilación. El anciano lo hizo y desde ahí inició su cuesta abajo, pues darle toda la confianza a su hija realmente le costó bastante caro. Las remesas que los otros hijos enviaban, ella las retiraba también. Pamela se apoderó de la pensión de Don Noel y no le daba dinero ni para sus medicamentos, así que el anciano terminó en una camilla de urgencias porque la presión se le descompensó totalmente. El anciano estaba afectado por sentirse sin dinero porque no podía ni comprarle nada a su esposa. Él estaba acostumbrado a su gran independencia, pero desde que estaban en manos de Pamela se sentía bastante agobiado. Papá, usted debe relajarse. No sé de qué se preocupa si yo me sacrifiqué dejando mi casa para verlos a ustedes y de todas formas lo veo preocupado, dijo la mujer al anciano. El viejito no le contestó absolutamente nada, solo quedó viendo al médico quien comprendió la mirada del atormentado señor. Cuando se lo llevaron a casa, en todo el camino la mujer lo iba regañando. Le dijo que le gustaba llamar la atención y que era la última vez que le iba a tolerar que anduviera haciendo espectáculos en público. Don Noel no le guardaba silencio y en su interior iba meditando sobre qué podría hacer para no seguir bajo el dominio de su hija. Los días se encurrieron y doña Tulita empezó a empeorar, lo que afligiría más a don Noel, porque no sabía cómo iba a enfrentar su vida sin su gran amor. Viejo, me siento mal, pero me duele dejarte en manos de Pamela. Nuestra hija no es buena. No sé para qué le diste el poder para que maneje tus centavos. El dinerito es celoso. Uno no debe cedérselo a nadie, a menos que no haya otra solución. Dijo la señora. Ay hija, las cosas a veces son duras. Yo no sé en qué momento me dejé convencer por ella para darle mi pensión, pero ahora ni llorar es bueno. Respondió don Noel. Cuando doña Tulita necesitaba un médico, la mujer se puso cerrada y discutió con su papá. No voy a llamar a un médico, porque es una locura. Esta señora ya no tiene remedio y no tiene caso a malgastar dinero pagando a un doctor. Así que por favor, deje de molestar. Y mejor vaya a cuidarla. Que yo estoy viendo mi telenovela y no quiero que me siga interrumpiendo. Exclamó Pamela. Mira Pamela, yo no te estoy pidiendo nada, porque el doctor se va a pagar con mi dinero. El dinero que se supone ibas a administrar y veo que te lo gastas en todo, menos en mí. Es injusto que no quieras ni pagar un doctor para tu propia madre, si no te costará absolutamente nada. Exijo que llames al médico, si no quieres que arme un escándalo. Replicó el señor muy enojado. Furiosa Pamela iba a llamar al médico, cuando la señora empezó a llamar a su esposo. Don Noel corrió a su lado, tomó su mano y le dijo que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. La anciana le apretó la mano y le rogó que por favor no dejara que su hija siguiera en casa, porque realmente no lo trataba bien. Los dos estaban llorando cuando de pronto ella dio su último suspiro. La mujer se encargó de los gastos funerarios. Recibió todas las ayudas que los vecinos y los ex jefes de Don Noel hicieron llegar y no dejó que le entregaran nada al anciano. El mismo día del funeral la mujer llegó, se cambió y se fue de compras con su esposo. Comieron en un fino restaurante y al regresar a casa encontraron a Don Noel llorando. Hombre, ¿y usted qué hace ahí? Ya debería estar acostado, dijo Pamela. Estoy triste, no tengo sueño y necesito comer algo, pero no hay nada en la nevera. La verdad es que no compré nada para usted, así que ya puede ir a dormirse, pero ya, porque tampoco saldré a buscarle alimentos. Don Noel se fue a su cuarto con la tristeza y el hambre incontrolables. Al día siguiente no hubo desayuno, así que el anciano salió a visitar a su amigo de toda la vida, Don Alfonso. El señor lo recibió con los brazos abiertos y por primera vez en la vida le aceptó alimentos. Doña Gloria le sirvió huevos y chorizo con tortillas calientes y el anciano no dejó nada en el plato, incluso pidió repetir. Cuando regresó a su casa, Pamela estaba furiosa y le dijo que tenían que hablar. Mire papá, las cosas aquí van a cambiar. Usted no puede vivir sin dar un aporte, así que busque cómo trabajar para que pueda comer, porque con su pensión a duras penas sí puedo pagar los servicios básicos. Pues con mi pensión yo puedo vivir cómodamente solo, así que cuando gustes tú y tu marido ya pueden volver a su casa. Yo puedo quedarme solo, respondió Don Noel. Eres un malagradecido. Nosotros estamos aquí para cuidarte y tú no sales con esto. Digas lo que digas aquí nos quedaremos, pero toma muy en serio lo de buscar trabajo, ¿eh? Dos días pasó Don Noel sin probar bocado alguno, porque su hija estaba empecinada en no darle de comer si no llevaba dinero, mientras ella y su marido se daban sus gustitos culinarios. Al tercer día llegó a la fábrica de paletas que estaba a escasas cuadras de su casa y suplicó que le dieran la oportunidad de poder vender con un carrito de helados. La dueña no comprendía por qué Don Noel estaba tan desesperado, pero finalmente accedió para darle aquella oportunidad que él tanto pedía, por el cariño y el gran aprecio que le tenían. Ese día salió con su carrito de paletas. Tocaban las pequeñas campanas, pero nadie salía a comprar. A media mañana decidió ir a las cercanías de un colegio y esto le dio resultados. Al final del día había vendido todos los helados y con el dinero que reunió compró leche, azúcar y avena, para de esta manera tener algo guardado en la alacena. La mujer estaba contenta porque el anciano encontró trabajo, así que le explicó que ahora que trabaja, cada viernes tendría que entregar una fuerte cantidad de dinero para su comida. Si no llevaba la cantidad establecida, la mujer estallaba en furia. Sin embargo, aquel viernes en el que la venta fue mala y no reunió la suma estipulada, su hija le dijo que no había problema, que no se preocupara. Pedió de cenar y hasta a postre le había preparado. Al terminar la cena, les pasó unos documentos para que los firmara, bajo el pretexto de que eran para contratarle un seguro. Sin embargo, el anciano no firmó. Le dijo que sin sus lentes no veía absolutamente nada y le prometió que en la mañana se los entregarían firmados. La mujer y su esposo confiaron en Don Noel y estaban seguros de que aquel documento era su pasaporte hacia la dicha. Sin embargo, no contaron con que el anciano aún conservaba su chispa y al día siguiente salió tempranito de la casa con el documento en mano y se fue directo donde un abogado que era amigo suyo. El joven le dijo que el documento era para despojarlo de la casa y que si él firmaba a su hija pasaría a ser legítima dueña. Don Noel se irritó demasiado y estaba presto a ir a reclamarle a Pamela, pero el abogado le aconsejó que se calmara. El profesional preparó un documento para pedir que la mala hija desalujara la casa y además otro para revocar el poder que le había otorgado para retirar la pensión del señor. Pamela sacó al abogado de la casa y cerró todas las puertas, por lo que fue necesario que intervinieran las autoridades. Con eso llegaron algunos medios de comunicación y la mujer salió a decir que era su casa y no la de su padre. Al difundirse la imagen en televisión, las autoridades de otra ciudad la reconocieron y pidieron que la apresaran porque tenía varias denuncias por despojar a ancianos de sus pensiones y también de sus casas. De hecho, la suegra de Pamela falleció de un infarto al enterarse de que su hijo y su nuera le habían robado su propia casa. Pamela y su marido terminaron apresados y tuvieron que pagar por los delitos cometidos. Gracias a la audacia de Don Noel, quien dejó de trabajar y vivía con el dinero de su jubilación. Mientras sus vecinos estaban pendientes de él, sus hijos, que vivían en el extranjero, le compraron un teléfono y así estaban más pendientes de él. Ahora nos gustaría conocer tu opinión de la historia. Comparte con nosotros tu respuesta en la sección de los comentarios. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Te aguardamos en nuestro próximo video.